El vacío institucional que existe en Haití ante la falta de gobierno y a partir de ayer sin parlamento preocupa a los ciudadanos haitianos en el país, así como especialistas en el tema, Osiris Mora completa la historia. La crisis socioeconómica de Haití cobra más fuerza luego de que ese país se quedara sin parlamento. La legislatura acaba sin esperanza de que se renueve el órgano legislativo, pues se necesitan la celebración de elecciones. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, gobernará ahora por decreto, algo que debilitará aún más la institucionalidad de ese país, ya que lo hará sin contrapeso. Esto a juicio de William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones. El liderazgo haitiano no ha demostrado capacidad para dirimir sus conflictos y la población, el pueblo, cada día más está sumergido en la miseria, en la pobreza y con un elemento que se ha agregado en la crisis humanitaria, la crisis alimentaria. En un mensaje colgado en la red social de Twitter, Jovenel Moïse hizo un llamado a los actores políticos a unirse para aplicar reformas con el propósito de transformar ese estado. Sobre el tema, los ciudadanos haitianos en el país muestran su preocupación. El parlamento no quería que él trabajaba, ahora si él está trabajando con decreto, vamos a ver lo que él va a hacer, porque tiene libertad de hacer, si él quiere ahora. Un país así, tiene que tener una gente, que tiene manos, que sabe de políticos para ser presidente de Haití. Pero una gente que no sabe de nada, no puede gobernar donde hay tantos delincuentes. No sé decirte nada todavía. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? El final de la legislatura causó polémica, ya que no está claro el número de senadores que cesan de su cargo. A diferencia de la Cámara de Diputados, sobre la que no existe duda de que cesa en pleno. De lo que sí están de acuerdo los ciudadanos haitianos en el país, es de que Haití necesita un liderazgo político fuerte, pero que sea en beneficio de la mayoría de los ciudadanos de ese país. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro.